Música Amigos de Aldea Deportiva o de Esteban Cacho o de cualquier canal en el que le estén viendo en donde su conductor sea este servidor bienvenidos una vez más porque hoy se viene lo chido bueno, técnicamente no hoy ya que ahorita es 15 de noviembre y son las 11 de la noche pero estoy súper emocionado no puedo dormir así que decidí vamos a empezar a grabar desde ahora voy a ir avanzando en el tiempo lapsos en el momento porque mañana a partir de no sé qué hora se estrena el trailer de Spider-Man pues amigos tendremos el trailer más esperado del siglo el segundo trailer del Hombre Araña que se viene tal vez la mejor película de este ser y más si se cumplen todas las pinches expectativas que hay se dice que Andrew Garfield se dice que Tony Madwire a lo mejor no lo sueltan en este trailer pero bueno yo me conformo con ver al Doctor Octopus otra vez con ver a Electro con ver al Duende Verde con ver a todos esos genios entonces bueno mejor me dejo de hacer de rogar y avancemos en el tiempo ahorita es de noche ahora vamos a la mañana que onda gente desde mañana estoy acompañado de mi gato el sol me está dando en la cara pero bueno tenemos clase clase en línea las clases más frustrantes de toda la vida pero seguimos excitados porque se nos viene el trailer de Spider-Man así que vamos a cambiarnos nos vemos en unos segundos contexto Esteban creía que el trailer salía a las 7pm hora México él estaba viendo la hora de los ángeles jajajaja pobre cacho quedó como clown amigos el momento del trailer está muy cerca 6.58 se supone que sale a las 7 entonces yo ya ando ready obviamente ya salí de la escuela ya pasó un chingo de tiempo y estoy listo joder que cambie maldita sea bueno amigos el momento llegó son las 7 estoy grabando desde mi celular por eso se ve un poco raro ya salió se supone que ya tiene que salir son 7.1 estamos esperando a que se cargue a que se actualice y que salga el maldito trailer damas y caballeros abróchense los titulares como lo dijo el doctor Octopus joder joder amigos acabo de quedar con la jeta de payaso así que a mi editor que está viendo esto ponme un maldita aquí una cara de payaso porque acabo de quedar como un wey yo estaba esperando que a las 7 en punto saliera el trailer me acabo de enterar gracias a un amigo que el trailer sale 7.30 y era a las 7 para los que están en Los Ángeles viéndolo en vivo maldita sea Disney Marvel Sony quien pinche seas invítame invítame por favor pero bueno amigos nos queda media hora que esperar mientras pues vamos a ponernos esta mascarita y esperar joder 12 segundos después el único Spider-Verse que necesito amigos venga sigo estoy muy emocionado quedan 30 minutos así que tengo que presumir algo ya lo había hecho en el primer en la primera reacción lo vuelvo a hacer sigamos esperando joder 20 minutos después si amigos si por fin ha llegado la hora vamos a ver el trailer de Spider-Man No Way Home joder amigos estoy bastante nervioso Dios creo en ti chingao venga 2 minutos 57 segundos a la 1 a las 2 a las 3 ok 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 opicia trailer se ve se ve tristón mi Tom solo tengo una semana para que me bueno ustedes saben leer los subtítulos no ok ok venga si 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 a eso ya lo sabíamos esto ya lo habíamos visto esto también ya lo habíamos visto el puente otra vez ay el duende verde chingao uy buen traje no me esperaba ese Spider-Man pero está bien buen traje el traje está bonito hello Peter perfecto ok no güey ahí vieron todo el patrón perdón chingao me ilusioné de más a lo mejor qué qué es esta na vida You're flying out into the darkness J. Jonah Jameson Sueltame algo chingón, por favor Ok Lo siento, chico Alas, así se va a pelear con Doctor Strange Electro se ve padrote, güey, me gusta su nuevo traje Uy, se ve bien excitante, el tuete verde, guay Buen beso, Zendaya, bésame a mí, por favor El hombre de arena, faltó el lagarto Uy, pensé que era un The Order Lo quería ver, joder No mames, tremenda referencia a Gwen, eh Tremenda referencia a Gwen No sé, tú dime Noviembre 17 Ok, y ponen los videojuegos al final Excelente Chale, amigos, no les voy a mentir Estaba más ilusionado No les voy a mentir Toda la hype, el hype que tenía Me dejó Bueno, normal Los tres Spiderman no salieron Aunque creo que era algo que podíamos ver venir Según el Daniel RPK Que creo que es el que está pasando todos los Perdón, se cortó tantito Según el Daniel RPK Que está pasando todos los chismes Pues él había anunciado que me iban a salir No salieron Yo tenía una leve esperanza Pero bueno, esto nos pasa Por generarnos más hype de lo que es El trailer estuvo bueno Me gustó el Duende Verde Es su traje Como el de la película de Toby Ya se ve una plática entre Tom Burlándose del nombre del Doctor Octopus Que no me pareció tan gracioso a mí Vemos o descubrimos que va a haber un Spiderman versus Doctor Strange O sea, por eso habían dicho que ya no van a terminar como siendo amigos Ahora tal vez terminen siendo enemigos o como respetados Van a respetarse pero no tan compadres No les voy a mentir Creo que me quedo con ganas de más El primer trailer me gustó mucho más Porque obviamente fue la primera vez que vimos al Doctor Octopus Y aquí ver al Duende Verde Ya sí, cabrón Pues obviamente también me impresionó Está hermoso El traje ¡Ay, carajo! Ya quiero ver si se iba a hacer William Defoe Que es el que me falta verlo Si se iba a hacer él Supongo que sí El hombre de arena también lo vemos Pero no sabemos si se iba a hacer él mismo Y faltó Lizarte Falta el lagarto Ahí también Supongo que luego tendré que hacer un video Viendo los datos que podría haber perdido Pero esto es de primera mano Les digo Me dejó con ganas de más Hay que esperar hasta noviembre De septiembre Perdón Hasta diciembre 17 No queda de otra Y pues que la ilusión no muera Y si ya al final no nos pueden dar a Toby ni a Andrew Pues nada más hay que quedarnos Satisfechos A lo mejor estábamos pidiendo de más Les digo Es un buen trailer Pero no superó a su antecesor En fin Amigos Siendo sinceros Creo que la parte En la que más nos podemos hypear Es cuando los villanos ven a Peter Bueno Ven al Peter Parker de Tom Holland Y dicen Se quedan como ¡Tú no eres Peter! Ok Eso todavía eleva un poco las esperanzas Y perdón que no había recalcado este punto De hecho me lo tuvieron que decir unos amigos Y luego yo tuve que volver a ver el trailer Y decir No mames Soy un pendejo Por andar reaccionando Ni siquiera reaccioné bien Pero yo creo que esa parte Es como la principal Con la que nos quedamos Y sobre todo Vemos un easter egg Por ahí Yo siento que es Tom Holland Intentando atrapar a Zendaya Que yo creo que sí lo va a hacer Pero ahí Yo siento que también es una idea ¿Se acuerdan de Andrew Garfield? A lo mejor no salen Pero creo que nos van a dar varios Detallitos Que nos harán recordar esa película Pero ya saben Las esperanzas se mueren al último Ya lo dije Entonces Si él no es su Peter ¡Que salgan sus Peters, carajo! Y ojalá se dé Y ya no molesten Andrew Garfield Cada conferencia con eso Pero bueno, hermanos Se pone más sabroso Sí, me veo más apagado Pero bueno Denle like Recuerden suscribirse Compartir Y vamos por más Y vamos, vamos Spider-Man Cúmpleme El sueño de millones Cúmpleme